Ok, dale play, andamos en una movida que ni nosotros controlamos Nosotros somos un sexto sentido en mezclas El team de Excellent mezclando como si mañana se acabara el mundo Cuando llega la noche no quiero dormir DJ Eric Mez Trato yo de tener la mente lejos de ti Del amor que siento por ti, del amor que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No voy a llorar porque sé que nunca podré dejarte de amar Amándote Respira de nuevo un ser, se enciende en mis noches hasta amanecer Amándote, amándote Y de pronto despierto otra vez Amándote, amándote Yo solo te puedo soñar nada más Amándote, amándote Amándote Acabo de soñarte una vez más tendida junto a mí jugando con mi piel Acariciándome, besándome, diciéndome te quiero El team de Excellent Y yo me edificaba sin parar castillos de papel Pensando solo en ti Acariciándote, besándote, diciéndote Te quiero Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada profana es solo pensando en ti DJ Eric Mix Acabo de soñarte una vez más pensando en volver de nuevo junto a mí Y recorrer tu piel un día más Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana lentamente amanecía el día Te imaginé Y quise construir aquel momento cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada profana es solo pensando en ti Team de Excellent Contra todo No existe un imposible a tu lado Amor así traspasa la barrera Más allá del cielo y las estrellas Contra todo El roce de tu piel borró el pasado Corazón es luz que me ilumina Tu piel es el vestido que me abriga No tienes que dudar Que contra el mundo entero serás mía Tus almas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor Contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos no levanta Más allá donde nadie alcanza Contra todo Contra todo Contigo encuentro el único camino El roce de tu piel me dio el motivo Seremos por amor Por amor Contra todo Por si acaso nuestro amor Team de Excellent Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada De mi vida Barbería Jesús Leal Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué pido Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Por si acaso tú te vas El amor tuyo Lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo Se daba como flor en primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Para que floreciera Fue aire perfumado Para mí Te pusieron por alma Un potro salvaje Un potro salvaje De alopando Orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo A piel y una manzana Para que me tentaras Yo me enamorara Yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir Te pusieron por alma Un potro salvaje De alopando Orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo A piel y una manzana Para que me tentaras Yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo Tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo Tan puro para mí Tu amor es aire no viciado En mi existir DJ Erme Te sobra ternura Te sobran encantos Lo que queda de tu sonrisa Lo que queda de tu sonrisa Es un manto de amor Te sobra en los ojos La dulce mirada Y tu boca cuando habla de amor Y tu boca cuando habla de amor Me embriaga Me asombra que tengas Encantos de más Pero tú no te asombres Y digo que aunque todo te sobre El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Para un beso te da Para un sueño te da Para un sueño Pero para quedarte en mi lecho Y dormir en mi pecho El amor no te da Ya está Ya está Frente a ustedes DJ Eric Mezclando Como si mañana Se acabara el mundo Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poderte mostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que deben los míos Sonrisabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alumbrabas tú mi vida Con tu amor DJ Eric Minx Con el paso de los años Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía Me sentí tan engañado Cuando vi que tú Faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que entendiera Por ti yo vivo Sin ti Yo muero Tú eres Tú eres final Y también Comienzo Eres sol en la mañana Luna, llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tu El team de Excelent ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrón a una noche Me robaste el corazón? ¿Aquiendo lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión? ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa Lo que dirán los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Memes Mix Ya cansado estoy Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más DJ The Excellence Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Barbería Jesús Leal Soy ave que muela Sin un rumbo Fijón Muy desesperado Buscando su nido Haz tu amor Amaja Te gusta la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Te gana Entrar Quiero ser de ti Team de Excellence No No aguanto más Dejarte así En brazos de quien No te sabe amar Y hacer feliz Y hacer feliz No No puedo más Vivir así Pensando que tendrás Que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo No me conformo con dos horas Para amar Tampoco quiero que me des Tu corazón Por la mitad No puedo más Te quiero enterar Y a tu lado No puedo despertar Porque me sobra lo que Sé faltar Y estoy cansado Y estoy cansado de esperarte Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Escríbelo Escríbelo Por favor Escríbelo Dime cuáles serán Sus defectos Dime cuáles serán Sus virtudes Joan Mix Diseñador gráfico Memes Mix DJ Eric Mix The Excellent DJ Eric Mix A donde fue tu pasado Que no volverá El Team de Excellent A donde fue tu risa Que me hizo volar Donde quedó la llave De nuestra ilusión A donde la alegría De tu corazón Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón DJ Eric Mix Como una luna sin cielo The Excellent Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo Era tan fácil dejarme Cambiar de golpe nuestro destino Era tan fácil vivir Con alguien nuevo puesto en mi sitio ¿Dónde estás? Yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Como una nave sin rumbo Como arcoiris sin colores Al separarte de mí Has derrumbado mis ilusiones Si hoy no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Yo no tengo estrella que seguir No encuentro un hombro en que llorar ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Noche a noche tu cuerpo me seduce Me entrego tu mirada en el centro De las ganas y sed Beso a beso, desnudo Tus secretos descubro La ventana cerrada Y a la postre tus ganas Me ahogo entre juegos prohibidos Me bebo tu ombligo Me quema tu aliento Y yo a media voz un suspiro Jugando conmigo, conmigo Noche a noche Noche a noche Beso a beso Tu cuerpo a mí me seduce Y me entrego Noche a noche Noche a noche Beso a beso Beso a beso Noche a noche Tú y yo desnudos descubro Tus secretos ¡Venle! El Team de Excellent DJ Eric Mint No puedo negar aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente El Team de Excellent Ay amor Tengo entre mis dedos La preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza La existente loca idea que te quiero Y esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Ay amor Amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor Amor de cada día Déjame esconderte Entre mis caricias Ay amor Yo no sé lo que me pasa Pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire de gitana Cuando con un aire de gitana me seduces muy adentro Yo no sé Yo no sé Si este es un sueño 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 Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llevara tan solo un instante para hablar conmigo Si me creyera que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Me siento el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué No vi en tu cielo forma de perder Pero te juro que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor te lo pido Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llevara tan solo un instante Para hablar conmigo amor Si me creyera que no soy su amante Que no soy nada tan solo un amigo Te haré una cama con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Que acariciará mis labios Tendrás mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Donde escuches la llamada Que dentro siento yo La llamada del amor Te besaré Me besarás Tu piel contra mi piel Quemándonos por dentro Yo te amaré Tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una vez más Una vez más De una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonará Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo No podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apaciguar Tu mano Lo he querido soltar Todo es tuyo aún Solías fascinarme Con tu resplandor de luz Ahora me ato a la vida Que dejaste en mí Tu rostro va Trayéndome tu paz Tu voz acarició Toda mi felicidad Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo No podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apaciguar Tu mano No he querido soltar Todo es tuyo aún En mí traté de decir Que no estás aquí Más tú sigues en mí Más tú sigues en mí Estuve muy solo Hasta hoy Hasta hoy Lleva Si lloraste Si lloraste Tus lágrimas Mi amor Te caré Si gritaste Todito tus gritos Yo los voy a callar De tu mano Tú veros que yo Que yo Que yo Que yo Me voy a tomar Todo es tuyo aún El fin de excelente Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún No hay tiempo Todo queda por cuenta De la noción Ten en cuenta que aún Nos queda tiempo Y dejar hablar La voz del corazón Quiero beber hasta la última gota Y embriagarme con tu amor Condenándome A vivir en tu prisión Quiero enredarme en tu pelo Y estar junto a ti En la oscuridad Desafiando Al mundo entero Por un soñar Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome En la soledad De mi habitación Quiero volar en tu cielo azul Conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas Por tu amor Quiero gritar que te amo Y andar como un niño Y andar como un niño Tras de ti Aún sabiendo Que nunca serás de mí Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Como la sombra Tras la luz del sol Dame calor Y así vivo yo Y así vivo yo Soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad De mi habitación Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Yo vivo en tinieblas Y no estoy contigo Eres la luz De mi camino Solo tú Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Dame, dame un poquitico De amor No me mates Eres más de dolor Te necesito Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti No podré ser feliz Si no estás aquí Mi amor Como te hago sentir Lo importante Que eres para mí Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Enredarme con tu pelo Y en tus labios Beber mujer Todo el néctar De tu querer Y así vivo yo Como un fantasma Tras de ti Tratando de conquistar Un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo Se va a equivocar Pero no No Lo que tengo es amor Para ti Y así vivo yo Y así vivo yo Como un fantasma Como un triste fantasma Tras de ti Tras de ti Vacío y en soledad Y así vivo yo Desesperado Angustiado Por eso voy Tras de ti Tras de ti Enamorado Locamente Y así vivo yo Te lo repito Una y otra vez Loco, loco Estoy por tu cariño Tras de ti Tras de ti Quiereme Como te quiero Yo a ti El team de Excellent Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal De la campanita ¡Suscríbete!